Cálmate, hombre. No te la agarre así con el viejo. No, no, viejo. No, viejo. Pues di, pero solo una vieja, no más. No, la tuve. No, viejo, caro. No, carmelito. No, carmelito. Cálmate, hombre. Vámosle a los que vienen. Pero fíjese usted. Ahorita usted anda bonito y yo no quisiera... Pero no bajaste la vieja. Yo no quisiera golpear a usted. Déjalo arriba. Se la quitó. Le ha quitado la cara. Pero usted conforme todavía le queda un... Rúmbele, pues, rúmbele. Rúmbele, ¿sabe, güey? Si no le pones, güey, no le puedo quitar la otra. Me la cago. ¡Li, jajaja! ¡Li, jajaja! ¡Li, jajaja! Eso es lo más... No, viejito, tranquilo. Yo, yo, en buena onda, pa. En buena onda, en buena onda. La lleva a Melchito. La lleva a Melchito. La lleva a Melchito. La lleva a Melchito. Yo no lo quiero lastimar, güey. Aquí estoy. Siéntase feliz porque usted... ¿Qué? No, que sea... Yo, yo, yo... Tenía una. Tenía una. Tío, suponiendo, si yo... De la quinta, ahora, pues... De la quinta. Pero no, no, no se sienta así dañado conmigo. Una mujer, uno, se la diga, donde quiera, se la diga. ¿Estamos ayudando? Digo, no. Digo, no. Digo, no. No, no. Ya uno, viejo. Quiero que esté tranquilo. Dele, Melchito. Dele, Melchito. La lleva a Melchito. Y esta pelea la tiene ganada, la tiene ganada. Esta pelea la gana, la vieja que lo ha dejado para la gana. No lo anulio. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que le digas que lo ha dejado, la gana, la gana, la gana, tío. ¿Dónde va, muchachos? Tiene buena, buen... Menci, que no le vas a sopapear. Que es mexicano, tío. No, pero... Muchachos, miren. ¿La lleva, Melchito? La lleva. La llevas a mí no me aguanta. Yo creo que no me aguanta. La yema, mi chico. ¿Qué es esto? Ya me están bajando, viejo. Yo no quiero bajar de la vieja. Yo no lo quiero golpear. Yo no lo quiero golpear. Aquí se pegan los hombres. Demuéstrele, mi chico. Demuéstrele, mi chico. Te llamo mucho. Demuéstrele, mi chico. Demuéstrele. Por lo calman ustedes. Por lo calmo yo. No, este pinche. No, al menos usted quiere. Usted le diga, usted le diga. Si yo le voy a decir, ustedes son testigos. Usted son testigos. Pero a mí con la derecha. Con esta se pega bien. No me aguanta, viejo. No me aguanta, viejo. No me aguanta, viejo. Y qué persona. Ahorita la pelea está normal. No, amigo. No le quiero poner presión. Ahorita los va a demostrar. Un tirito, menchito. Quiero ver, menchito. Vuelve a la derecha. Vuelve a la derecha. Ese es, menchito. Es un cabre. Condenado. Uno toma para disfrutar. Uno toma para disfrutar. Un grito. Uno toma para disfrutar. Vuelve a la derecha. Sí, con la derecha. Vuelve a la derecha. Vuelve a la derecha. Pero no, carmelito. Yo no lo quisiera golpear a usted. Vuelve a la derecha. Con permiso, me voy a echar un trago. Para relajarme. Vuelve a la derecha. Vuelve a la derecha. Vuelve a la derecha. Vuelve a la derecha. Esos hombres toman para divertirse. No para pelear. Exacto. Que eso haga usted, güey. Ellos se divierten. Piense, menchito. ¿Y a qué hora lo vas a golpear? Entonces, ¿qué se vea después, menchito? Ya me está encorajinando, este hombre. Ahorita sí que se componga, va. Porque yo... Ya no, yo le hice paciencia, este hombre. No, que ya lo tienes, pinche. No, mexicano. Déjelo. Déjelo, mexicano. Déjelo. Ya, déjelo, mexicano. No, pégate, pinche, güey. Es que huele, es que huele. Es que huele, es que huele. Le pegó, menchito. Menchito, ha ganado, ha ganado. ¿Dónde está? Váyanse ya. Váyanse ya, que huele. Ganó, menchito. Vaya pues, muchachos. Le pido a ustedes, va. Le ganamos, menchito. A lo que vivíamos. Vamos, menchito. Ay, levante, güey. Le ganamos. Le ganamos. Un grito, menchito. Le ganamos. Le ganamos, menchito. Le ganamos, menchito. Le ganamos, menchito. Le ganamos, menchito. Ya no tiene nada, menchito. Ya no tiene nada. ¡Váyanse, menchito! ¡Váyanse, menchito! Le pegamos... ¿A qué le pegamos? Le pegamos... Le pegamos una de borde. Qué bomba sea. Le pegamos una de borde. Mi derecha es esta, miren. Te la voy a enseñar. Quiero verla. Esta es mi derecha. Esta es la derecha. Es como que usted me pone aquí. Me espera con esta ñurda, miren. ¿Y cómo me la quito, menchito? Nada, la quito porque... Usted pega con esta mano, menchito. No, pues con esta. Esta es la izquierda. Usted pega con esta mano. Con esta, miren. Con esta, miren. Yo me quiero ir. Con esta. Con esta mano no pega usted, menchito. Con esta, miren. Con esta, miren. Con esta, miren. Esa es la mía. No, esa es la suya. No, esa es la suya. Yo enseñándole estoy. Yo me lo voy a sacudir rapidito, miren. Muy alto. ¿Qué es? Esta es la looking dobrze. Puesquera. ¡Ahí. Este es mi marido. Vivió aquí. Quehí. 집é aquí se cuevarlo aquí y al menos resulta coñesta. Vuelvo ótimo. y después... Y después... Agarran pues que vos cotas de con este estilo Todavía anda hecho loco vos hay La te llamamos nosotros, estamos hablando Esta es loco, esta es bebida Esta es bebida Esta es la usita Esta es la usita Y le jalo con él O sea, ya chuca ya Y después... Y que no te lo cuidara Jalo, no llamo De un leñazo Que conste que le va a meter un leñazo Y a mi esta puchica Levanten Es guate porque Ustedes ya lo vamos a poner en su sitio Un reempujoncito Usted no me hable Pero por qué Camilo no se meca Es mi hermano Te vas a ir ya por aquí Porque no quiero que hayan hecho la paz Todo Yo soy un perro que me va a andar de la camisa ¿Pareces? Agarrame la camisa para irme para el orbe ¿Calla? No ¿Qué pues? ¿Pues por qué te puedo mirar? Solo porque son mi hermano No te pego Solo porque son mi hermano No te pego La oreja La oreja Que aprenda A comportarse como un hombre Cierre No te pego 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 Solo Te dije que no nos están conectando ¿Verdad? No te pego 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 Yo no quiero la obra. Solo apestar. Yo quería dar un abrazo. Solo apestar. Solo apestar. Felicítelo. Lindo el olor que anda en el chango. Felicítelo. Felicítelo. Porque anda esta chulada. Venga mi lauriza. Venga mi lauriza. Porque los bolos son apestar. No como va a querer. Ahorita. Hay runner. El niño anda con la novia. Yo lo voy a abrazar también. El niño anda con la novia. Juan. Abraza grande. Felicidades higuelules. Vamos a tomar mafe. Yo lo invito a los botellas. Ya ven un Cristo Juancito. Ay, 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 ay. Cállate por donde. Mira la la otra amiga. Ya va. Juancito no te vayas hijo. Juancito vení para acá. Aquí nosotros vamos a seguir la... Todavía tiene cara de venir a buscarla. Yo la quiero. Yo dije. Yo dije. Hace un día. Después de lo que le digo. Dí a lo último. Yo la quiero. Me quiere. Ay. Después que me echó de la casa. Me quiere. Y por qué me corrió de la casa. Ya. Porque estaba por ese mexicano. Y el que tiene que ver. No me toque. Chishuacate. Jere usted. Tomando. Ay. Que le dio la oportunidad al hombre. Ay. Que tenía que andar con sus amigos. Perdóname. Perdóname. Esta calle René. Chulo lo que le han enseñado. Perdóname lo que ha pasado. No me toque. No me toque. No me toque. No le he dado nada. No le he dado nada. Yo dije. Le hago lo último. Ay si. Y aquí estoy. Ya le dije que no me toque para aquí. Bueno entonces. Yo me voy a retirarme. ¿Por qué? Voy a ir a dejar a mi amigo a la casa. Chulada. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir viendo. Vaya a ver a quien esta hoy. Vaya. Dele la oportunidad. Un besito. Ay. Un besito. Un besito. Un besito. Si yo. Te voy. Ahorita vengo. ¿Y cómo sigue? Ay. Me pregunte. Que usted siempre cae en las trampas. Ay. No. Celebrando con sus amigos. Qué hombre. Perdón. No te estás a la casa. No. 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 No me toque lo que le dije. Por favor. Y por qué. No. La verdad. Que yo. Por fin. De pasadas iba. Yo la quiero. Y por qué anda tomando. No. Qué hombre. No. Cuando no quiere. No corre a las personas de la casa. Decepcionado. Decepcionado. Y de qué. Decepcionado. Si usted no quiere a nadie. Si usted mismo quiere. Carmelo. Entonces. No me hubiera corrido. Si se va a lamentar. De haberme echado a la casa. Porque yo soy inocente. De todo lo que me acusa. Carmelo. ¿Se va a ver algún día? No. Algún día. Va a dar cuenta de que. No me toque. Carmelo. Por favor. Ya le dije. No. El que quiere. Demasiado. No. La ropa. Se va a pasear al licor. No. No. Lo que es. Por fin. Ya lo volví a ver. Y ahorita. Yo dije. No. Lo vuelvo a ver. Que iba de regreso. Ya. Pero lo que le quiero decir. Mire. Carmelo. Por favor. No se me vaya a cruzar en el camino. Que usted. Ya no lo quiero ni volver a ver. En mi vida. Los de aquí. Como dicen. Calabaza. Cada quien para su casa. Usted vea. Si se haya otras. A quien engañar. Y yo por mi camino. Voy a disfrutar mi vida. Trabajando. Pues algún día. Encuentro un hombre. Que valga la pena. Que nunca me lleve. Más mujeres a la casa. Así que. No. Carmelo. Así que. Le deseo lo mejor. Déjame la última oportunidad. No. Ya se acuerda. Que el día. Se la di. Y le dije. Que si me volví a hacer eso. Usted se iba a arrepentir. Y en eso. Y vuelve. No. Si solo. Carmelo. Solo usted. No crea que hay otros hombres. Así como ustedes. Sinvergüenza. Es un mexicano. Sinvergüenza. Yo no voy con un mexicano. No. Voy sola. Aparentemente. Voy con mi cara levantada. Donde quiera que pase. Yo no ando jugando a hombres. Yo no le digo a un mexicano. Pero algún día. Algún mexicano. Supuestamente. No. Media vez. No me falta el respeto. Suficiente. Y me ame. Bueno. No se preocupe. No. No me toque. No tengo nada que ver. Así que déjeme en paz. Un día la iba a ver. Me fui de su casa. Y usted se quedó. Como tanto que pelea la casa. Que respeto para mi casa. Que respeto para mi casa. Y mira. Ahí se quedó con su casa. Yo al último. Hay duermaco. Hay abrazos en la casa en la noche. Como usted mi amor. Dios mío. Un gran espectáculo aquí. Sin usted no puedo. Sin nada. Yo no diario mi amor. No Carmelo. ¿Usted es que se lo me toque? Sí. No Carmelo. Hasta aquí. Llegamos. Y la verdad. Yo no los quiero volver a ver. Lo quería muchísimo. Yo no estaba ni por su dinero. Ni por nada. Yo estaba porque lo amaba. Pero usted no valoró eso. Le deseo lo mejor. Y que la vida. Ojalá. Como decimos. No le deseo mal. Carmelo. Porque la verdad. Ay bella que hace. Me voy a secármelo con su vida. Qué barbaridad. ¿Qué? Es que creo que yo voy a volver a ver. Si yo no quiero. Dije que es un niño encontrar a mi lado. Pero lo último me quiero. Noemi. Noemi. Yo te amo y te quiero mi amor. Nada más. Es una pudica que salga cerraba. Gracias por ver el video.